¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight y como vieron en el título y aquí en la imagen vamos a completar la batalla de alianza de categoría de villanos es bastante sencilla, de hecho se parece, los personajes que voy a usar se parecen al video anterior de batalla de alianza de Universal van a estar apareciéndole aquí una tarjetita por si quieren ir a verlo o aquí abajo en la descripción van a tener varios videos relacionados a Marvel Future Fight por si te interesa ir a darles un vistazo y pues nada, como les comenté, es un equipo muy similar, pero muy similar a mi batalla de alianza de Universal y más que nada son porque son los personajes que tengo mejor equipados y con los que sí o sí tengo o obtengo resultados para poder pasar estas batallas de alianza y pues si tú estás empezando en el juego, este video es para ti, checa que personajes somos con los que logro pasar las batallas de alianza y pues a esos intenta farmearlos primero y llevarlos incluso hasta su categoría tier 2 y también comentar que si eres nuevo pues te invito a que te suscribas clicando la botoncito que está aquí abajo y pues todos seremos felices también te invito a que le des like al video para que así le puedes llegar a más personas y crecer la comunidad de Marvel Future Fight y la comunidad Dragonil porque claro, todos los que estamos suscritos a este canal somos dragoncitos y pues como somos dragoncitos somos dragoniles pero bueno, ese es mi rollo como pueden ver estoy usando a Ronan de líder, Gila para potenciar a Loki y pues a Ronan para potenciar a Loki y a todos los universales técnicamente en toda la batalla de alianza utilizo a Loki porque sinceramente Loki en tier 2 es lo mejor del mundo así que como comenté hace un momento, si estás empezando en el juego de los primeros personajes que te recomiendo que saques que sea a Loki porque con Loki puedes pasarte todos los modos de juego una vez, claro porque en los que te dejan usarlo solo una vez pues te lo logras pasar sin ninguna dificultad también te voy a dejar aquí abajo en la descripción una lista de todos mis videos de personajes en tier 2 por si te interesa saber que otros personajes he subido en tier 2 que lo más seguro es que en esta nueva sección del canal que estoy haciendo que es traer todas las batallas de alianza pues puedes ver que otros tipos de personajes tengo de hecho este es el segundo video de batallas de alianza que hago y pues espero que los disfruten y me acabo de dar cuenta que el video está por concluir ya que ustedes lo están viendo a cámara rápida pero sinceramente haciendo la batalla de alianza con Loki no te tardas absolutamente nada ¿cuánto te gusta que tarde? como 5 minutos más o menos la batalla y pues nada, vuelvo a repetir que si eres nuevo te invito a que te suscribas comparte este video con todos tus amigos puedes seguirme en Twitter y seguirme en mi página de Facebook que tienen los enlaces aquí abajo en la descripción yo soy SirDragon y nos vemos hasta la próxima compañeros adiós, ahí tienen las recompensas de la batalla de alianza completa como veo que el video quedó muy corto pues para hacerlo un poco más extenso les voy a enseñar todas las recompensas que te dan por pasarte lo que viene siendo tierra de sombras bueno aquí vamos a abrir los regalitos del evento lunar que hay actualmente como vean me dan fichas de experiencia de uniforme de nivel 2 no se cuanto es de experiencia pero pues mínimo ya podemos empezar a subir otro uniforme me dan restos dimensionales ahí me dan un obelisco definitivo y estos son del evento de invasión de ejército mundial como pueden ver no son una gran cosa son cómics normalitos me dan Uru que todavía no puedo usar el Uru otro obelisco y seguimos con los regalos del caja lunar vamos a ver que más me dan, me dan piedra nor de caos y me dan 30 de energía, claro que si y ahora como pueden ver estamos aquí agarrando las recompensas de tierra de sombras he pasado los primeros 10 niveles de tierra de sombras y la verdad ya me quedé sin personajes para usar en tierras de sombras eso quiere decir que tengo que seguir farmeando más personajes porque ya llevamos la mitad de tierra de sombras y lo que están viendo en pantalla son todas las recompensas de tierras de sombras que me han dado pues hasta el nivel 10, claro y como pueden ver ahí tenemos algunas cuantas biometrias para chetar más personajes que no necesitamos para subir a tier 2 más resistos dimensionales, mucho pero mucho oro la verdad estas misiones te dan mucho oro y estas ya son las recompensas de la primera misión cuando sale Spiderman negro y pues bueno, eso ahora si sería todo por mi parte y aquí como pueden ver estamos en el piso número 11 nos vemos hasta la próxima Chau!